¡Hey! ¿Qué tal gente? Bienvenidos a un nuevo video en este canal, hermanos. Termina la promoción de Team of the Year. No estoy en directo, aquí el chat te está comentando, pero me voy a tomar unos días de descanso de la promoción de Team of the Year. Aquí tienen el contador final de lo que fue la promoción en este canal. 8 Team of the Year, sacamos uno de última hora transferible, que fue pop, no la he vendido. Compré uno para el equipo que tenía ganas. No quería irme de manera diferente a la temporada pasada. La temporada pasada compré a Van Dijk transferible. Esta temporada compré un defensa bueno, pero sí me dolió mucho el codo gastar tanto en un jugador. Y pues nada más, hermanos. Las sensaciones finales de la promoción las di en Twitter, por si no me siguen, Roxasor13. En general, a pesar de que yo tuve muchísima suerte en la comunidad, sigo sintiendo una sensación amarga un poco con Team of the Year, tomando en cuenta todo lo que he metido. Solamente de mejores premiums se metieron 17 millones de monedas en valor monetario y 1,800 intercambios de media, una puta locura. Esa es mi promoción favorita en la historia, pero sí me deja una sensación, la verdad, bastante amarga. De hecho, el día de ayer EA lanza un comunicado acerca del tema de Messi, Team of the Year. Creo que podríamos ver qué fue lo que dijo EA, no estaría de más. Pero primero vamos a cubrir el contenido del día de hoy, que hoy arranca la promoción de Road to the Finals. Por cierto, estos días voy a procurar atender un poco el canal de YouTube, que lo he tenido un poco descuidado. Chicos, ¿por qué? Porque he estado mucho tiempo en stream, he estado dos semanas, he estado 95 horas en directo, que suele ser casi lo que hago en un mes de directo. Pero bueno, aquí nos menciona EA que las cartas Road to the Finals tienen una mejora inicial. Como siempre, cambia el criterio de mejoras. Creo que lo vimos en el video de contenido del día de ayer. Ahora la primera mejora no solamente se da con una victoria, sino que también se da con un empate, cosa que me parece buena. Pasar a la final te da dos Playstyle Plus, si no me equivoco, y ganar la final te da un doble 5. Las mejoras de Road to the Finals van a llegar los días viernes, que aquí lo está diciendo EA, siempre y cuando obviamente los equipos califiquen para dichas mejoras. Vamos a ver cuáles son las cartas de este equipo de Road to the Finals. ¿Qué objetivos tenemos? ¿Qué SBCs también? Que creo que normalmente los SBCs suelen ser muy, muy importantes. Tenemos SBCs diarios. No, sí, son SBCs diarios. Plan, no es el típico SBC que hace una carta de bronce, es un SBC diferente cada día. Perdón que el juego esté en inglés, chicos, pero sin querer, bueno, no fue sin querer, estoy en la versión de Play 4. Y ahí el juego está en inglés por default. La carta, ¡ah! Me gusta, me gusta, chicos. Completa objetivos del tour de la UEFA para ganar experiencia y cartas. Chicos, son cartas de perfil bajo, pero me gusta mucho que tengamos cuatro cartas Road to the Finals en sobres. Creo que está muy bien. Entiendo que no les interese ahorita a FIFA porque están cansados, chicos. Yo voy a tomar unos días por eso porque estoy un poco cansado, pero me gusta, ¿eh? O sea, creo que está bastante bien, aunque son cartas de perfil bajo, son cartas que se pueden mejorar de igual manera, ¿no? Galeno 4-3, según esto, alto-alto, tiene implacable plus y tiene paso veloz, veloz, elegante y primer toque. La carta en stats no es la gran cosa. Recordemos que al menos una mejora para cada carta no es nada muy descabellado. En el caso de Neres tienes el combo 5-3, tienes Trickster Plus, tienes paso veloz, tienes tribela, técnico, tiro colocado, tiro potente, elegante. Creo que esta carta es para vigilarla en un futuro, chicos. Ahorita está bien, es una cartita chetada. Boscagli y Dix creo que son cartas que en este momento no vale demasiadísimo la pena desviarnos demasiado para analizarlas. Vamos a ver qué es lo que tenemos en la sección de SBCs el día de hoy. Joshua Kimmich está filtrado y Joshua Kimmich tiene dos playstyles, entonces qué pedo ahí. Me encanta que tenga dos playstyles, me encanta, chicos, me parece una muy buena carta encima. Que yo quería ver un Kimmich flashback para la promoción de Team of the Year y creo que es lo más parecido a un Kimmich flashback que vamos a tener. W para los que tengan a Davis, por cierto. Chicos, me encanta que tenga dos playstyles, pase largo, pase largo, pase al espacio plus, que es un playstyle que me encanta. Más 12 de ritmo, más 12 en el resto de stats para este Joshua Kimmich que además recibe una estrella en skills y recibe el alto alto, cosa que la carta base tiene alto medio. Muy buena carta, juega MC, juega MCD, tiene muy buenos defensivos, tiene un regate muy equilibrado. Tal vez no sea top, pero sigue siendo buen regate, tiene una distribución top, la visión es muy buena. El resto de stats de distribución, sobre todo pase corto y pase largo, me encantan. Agresía, stamina top, como todas las cartas de Kimmich, le falta un poco de fuerza. Y tienes mapache, bruser, weepass base, presproven implacable, balón parado base, balón, pase largo, perdón, y pase al espacio plus. Cuatro plantillas para esta carta de Kimmich, una plantilla 88, una 86, una 85 y una 84. Entiendo que estemos cansados de FIFA, chicos, yo lo estoy, pero me gusta mucho este Kimmich, de verdad, mucho, mucho, mucho. ¿Contra quién va el Bayern, chicos? Partido Bayern-Munich. El Bayern va contra Champions. El Bayern va contra la Lazio. Creo que es bastante asequible que este Kimmich mejore, chicos. El problema es que los partidos se juegan hasta el 14 de febrero. Recuerden que con un empate es suficiente para la primer mejora. Ya saben que en la primer llave las cartas pueden obtener una doble mejora, por lo cual este Kimmich podría llegar a carta media 92. Muy buen SBC, hermanos, insisto. Me gusta mucho, mucho, mucho lo que hizo IE con este Joshua Kimmich. No se los voy a negar. Ahora, en el resto de la sección de SBCs, creo que este es el SBC diario, Victory Path. Poco más. Tenemos dos nuevos Play of the Mons, por cierto, que son este Kirian Rodríguez y este Brian Broby. Broby igual le creo que 40k. Me imagino que será una plantilla 85. Es una plantilla 85. Y en el caso de Kirian Rodríguez, no tengo idea cuánto valga. Es una plantilla 84 y una plantilla 85. Las mejoras son buenas, sí. Pero a quien verga le interesan estas cartas. Yo creo que nadie. Por cierto, no hay casino, según yo, el día de hoy. Chicos, déjenme checar aquí en la alerta de Food Bean para ver si hay casino, Victory Path. Tenemos el Player Pick y tenemos a Joshua Kimmich. Bien. Creo que empezamos con el pie derecho y con el tema de Joshua Kimmich. Yo esperaba algo mucho peor, pero mucho, mucho, mucho peor de Joshua Kimmich. Y creo que lo hicieron muy bien. En la tienda, hermanos. Yo estoy que vomito la pinche tienda, se los juro. Estoy que la vomito. Tenemos un sobre de 55 jugadores, 83 más, con 5 medias, 87. Un sobre con 55 cartas, 81 y 3 medias, 86. Y un sobre, perdón, con 30 jugadores de oro. Además de un Nanopack que te da un préstamo de Road to the Final. De resto, no hay nada que sea importante. Entonces, vamos a abrir estos tres sobres. Igual aprovechamos la última recarga de FIFA Points que se hizo en esta cuenta. Donde sacamos a Pop Transferible. Si la saquen en un sobre de tienda. No fue una recarga tan grande. Fue una recarga normal antes de que me juzguen. Buena media para Kimmich. Y de préstamo de Almeida y Donnarumma. Está bien. Bueno, Donnarumma, chicos. Al final del día creo que da un poco igual. Vamos a hablar con... No creo abrir los sobres más potentes, chicos. Creo que... O sea, no creo abrir todos porque me van a salir un montón de duplicados seguramente. Pero sí voy a abrir el más potente que es este de 2000 FIFA Points. A ver, sacamos una carta Road to the Finals. Ok. Kimmich, base. ¡Qué hijos de puta! Dale, Kimmich. Será en el SBC de Kimmich. Bien. Muchas gracias, hermanos. Dale. Rubén Díaz. Sí, chicos. Se va de la promoción de Team of the Year. Y sale Renard, Pop. Y Rubén Díaz en el mismo sobre. Y Bellingham. ¡Ja, ja! Son hijos de puta, hermanos. Están... Están... Están jugando con mi mente. Se los juro. Están jugando con mi puta cabeza, hermanos. Yo... Yo me voy a volver loco. Última cosa que voy a hacer para el video del día de hoy. Es checar... Eh... El equipo de Road to the Finals. Creo que lo puso 23 nuevos jugadores. Ok. Esto es parte de... Esto es alerta de Foodbin. Eh... Road to the... Fuck. Ok. Creo que lo vamos a tener que ver en Foodbin, chicos. Las cartitas. Porque... Por alguna razón... No me va... Aquí en el juego no me aparece nada de esto. Lo peor de todo es que en Foodbin tampoco aparecen, eh. Aquí están en Foodbin, chicos. Nada más que no puedo ver... Aquí está. Road to the Finals, chicos. Eh... Hay cartas con doble playstyle. Me gusta eso, eh. No lo veía venir. Vean la carta de Toni Kroos. 2.9 millones. Me voy a la mierda, chicos. Toni Kroos con Mapache pase largo y con Upgrade con más 33 de ritmo. ¡Wow! Con Work Rates defensivos también. Me gusta, eh. Pedri doble playstyle. Tiki-Taka y pase balístico. Mejoras muy normalonas, chicos. Muy malitas las mejoras de Pedri, hay que decirlo. Ansufati doble playstyle. Trickster y Tribela. Me gusta. Upgrades para Ansufati, chicos. Más 4 en tiro pase. Más 3 en regate. Más 5 en físico. Qué buena carta de Ansufati, eh. Qué buena carta de Ansufati. A ver si puede avanzar mucho a Anchupati. Rafa Leao con doble playstyle. Lukaku con doble playstyle. Gabo Jesús con doble playstyle. Y en la banca, Jiménez tiene un solo playstyle, que es Intercept. Emerson tiene un solo playstyle. Creo que todas las cartas de la banca tienen un solo playstyle. Xavi Simons, un solo playstyle también. Lukaku, más 4 en ritmo. Más 12 en el resto de stats. Más 3 en regate y defensa. No tiene aéreo, cosa que no me gusta. Pero tiene power shot y cabezazo potente. Speed, muy buenas mejoras. Más 3 en regate. Más 3 en físico. Más 4 en tiro para Rafael Leao. Más 6 en pase. Bien. Creo que el equipo de roto de finals es mucho mejor de lo que yo esperaba, eh, chicos. Yo esperaba una mierda de equipo, la verdad. No les estoy tratando de vender roto de finals, chicos. Yo, la verdad, aunque me pongan... Kimmich sí me emociona, personalmente. Pero... O sea, no quiero venderles la promo. Yo estoy cansadísimo de FIFA ahorita. Y me pasa todas las temporadas, hermano. Temporada tras temporada. Termino bien cansado y necesito unos cuantos días para volver a carburar un poco. Creo que no soy el único que siempre tiene estas sensaciones. Igual, insisto, aquí en el canal de YouTube va a ver contenido que creo que les va a gustar. Tema de comunicado de Messi, chicos. Esto fue lo que lanzó EA como comunicado de Messi, que me parece muy decepcionante. Porque aquí yo creo que EA lo que hace es un control de daños muy, muy, muy grande. Básicamente, explican... Eso sí me gustó, eh. Me gustó que EA fuera frontal y dijera, ¿saben qué? Esto fue lo que pasó. Y pusieron que dos de las ligas que estaban en el pool de opciones tenían solamente una carta que tuviera el threshold de media. Esto creo que es mentira, chicos, porque en la Saudi League está Neymar. No solamente es Cristiano Ronaldo, pero bueno. Resto del mundo, me imagino que también incluye la Saudi League y la MLS, obviamente, Messi. Explican que el SBC es tú. ¿Cuánto tiempo estuvo? 24 minutos. Y después, esto es lo que es control de daños y lo que no me gusta. Y EA nos quiere vender que solamente el .7 de la comunidad total de Ultimate Team tiene a Messi. Esto es para que la gente lo haga ver como algo no tan grande. Yo soy de los que defiende que no es que la mitad de la gente tenga a Messi, es mucho menos. Pero tampoco es el .7%. Este .7% es de la gente que está en Ultimate Team. O sea, desde que iniciaron sesión ya cuentas como un usuario de Ultimate Team. Entonces, vamos a suponer que eres alguien que inició sesión el primer día del juego y después dejó de jugar. Pues también entras dentro de este .7%. Entonces, creo que es una manera de hacer ver el número mucho menor de lo que en realidad es. Yo creo que está entre un 15 y un 20% la gente que tiene a Lionel Messi. Entonces, sí es una diferencia grande. Y a mí no me sorprende, chicos. Yo no es que me alegre. Yo no me alegro porque nos jodieron a varios. A mí no me jodieron. Yo salí beneficiado. Básica, yo ya sabía que iba a pasar esto, chicos. No nos van a quitar a Messi porque era algo obvio que no iba a pasar. Y tampoco va a regresar el SBC de la manera en la que está diseñado al inicio. Yo no sé si... Porque aquí pone EA. Que déjenme regresar otra vez. Entonces, entendemos que esto ha causado frustración en la comunidad de Ultimate Team y pedimos disculpas y apreciamos su paciencia. Hemos explorado varios escenarios de cómo proceder en una manera que sea justa y que preserve, digamos, la longevidad y la curva del juego. La salud del juego. Podemos confirmar lo siguiente. Y ponen, no vamos a quitar a Messi ni va a regresar el SBC. Yo no sé si esto confirme que EA no va a hacer absolutamente nada. O si esto sea una manera de decir, vamos a ver qué hacemos en un futuro. Pero definitivamente esto no lo esperen. Creo que es un poco ambiguo. Al menos a mí no me quedó tan claro porque soy medio bobinas. Pero bueno, chicos. Como les dije anteriormente, yo entiendo su frustración. Lo he dicho varias veces. Sí la entiendo, de verdad. Y pues nada, me parece bastante jodida la situación de Messi y Team of the Year. A pesar de que yo de manera totalmente directa fui alguien que salió beneficiado por esta situación. Rubén Díaz, por cierto, fue el Totti que compramos. Pop no la he vendido. Creo que la venderé después. Pero bueno, hermanos. Déjenme en los comentarios qué opinan. ¿Cómo les fue en la promoción de Team of the Year? Primero, ¿les fue bien? ¿Les fue mal? ¿Sacaron lo que querían o no? Y también déjenme en los comentarios qué opinan de la promo de Road to the Finals. A mí no es que me reviva el hype porque salga lo que salga. Termino asqueado el Team of the Year. Pero tengo que decir que me gustó lo que hicieron con los objetivos y me encantó Kimmich. Me parece un muy buen SBC. Y lo digo en serio. Pero el video es ya todo. Y nos vemos en el próximo video.